Muy buenas tardes a todos Nos encontramos en Caseros, línea San Martín Para ver el inminente traslado del coche D9 El mismo estaba en la cochera de Retiro Ya que lo utilizaban los ferroviarios aficionados A continuación veremos el traslado Entre Caseros y Aedo El coche Birmingham D9, de origen inglés Fue fabricado en el año 1931 Y adquirido por el ferrocarril central argentino Para ser utilizado en los servicios generales Como por ejemplo en el Paramericano Rayos de Sol, Estrellas del Norte, entre otros Más tarde, y precisamente en el año 1963 Se transfiere al ferrocarril San Martín Donde fue remodelado los talleres de Junín Modernizando su interior y aspecto externo Es allí donde se renumera a D9 Para luego asegurar servicios de pasajeros Como la Concagua o el San Juanino Hasta la década del 70 Donde se reemplazó por los coches Matterfar Sus últimos días los pasó como transporte Del personal del ejército Y posteriormente como dormitorio Del tren auxilio Alianza Quien practicó sus últimas reformas Agregándole una cocina, barra Y sala de reuniones Para lo que se suprimieron algunos camarotes centrales Siendo las 11 horas 8 minutos La formación está saliendo de caseros Para tomar la vía hacia el ramalcito Terminó sus días en Retiro San Martín Quedando primeramente en custodia del conductor Gordillo Quien finalmente lo cediera el difunto Jorge Cirigliano Para sumarse a la flota de coches AFEPRORA Al disorberse dicha entidad Quedó a la deriva en la cochera de Retiro Línea San Martín Hasta el año 2023 En que fue rescatado por un grupo de ferroviarios aficionados Es así como podrás observar En este video Este último traslado Desde Caseros, Línea San Martín Hacia Edo Línea San Martín 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? Finalmente el D9 quedará en este lugar a Cañado para su posterior restauración por los ferroviarios aficionados. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?